Personas que estuvieron en una situación real de allanamiento demorada, ¿cómo fue y qué hicieron? Un tipo llamó a la puerta y mi madre y yo lo ignoramos. Yo tenía unos 10 años y mi madre no quería abrir la puerta a un desconocido. Llamó a la puerta un rato, y luego dio media vuelta y saltó la reja para intentar abrir la puerta trasera. Mi madre cogió su pistola y abrió la puerta trasera con ella a la vista, justo antes de que él intentara romper el cristal. Salió corriendo y al día siguiente lo detuvieron por entrar en el piso de otra persona y no poder huir. Algunos hijos de pota nunca aprenden. Mis suegros estaban en casa cuando un joven entró a robar. No hablan muy bien inglés, así que mi suegro, en el inglés más claro que pudo reunir, dijo en voz alta, dame mi pistola. En ese momento el intruso se marchó a toda prisa. ¿Había un arma? ¿O solo lo estaba asustando? No, no tiene una, pero pensó que ahuyentaría al intruso y lo consiguió. Yo estaba en casa de mi amigo cuando le pasó, los dos éramos adolescentes entonces, el tipo pensó que todo el mundo estaba durmiendo y se asustó cuando nos vio, nos dio a mi amigo, su brazo requirió puntos de sutura por el mordisco, y yo. Ni idea de quién era el tipo o qué quería, nunca volvió a ocurrir y nunca volvimos a ver al tipo. Estaba en la cama durmiendo a las 7 de la mañana cuando oí un fuerte golpe. No le di importancia debido al gran árbol para gatos que tengo en el piso debajo y que siempre se cae, así que me di la vuelta e intenté volver a dormir. Poco después, mi gato mayor entra corriendo en mi habitación, salta a la cama e intenta esconderse bajo las mantas. Esto me despertó inmediatamente porque ese gato viejo y gordo hacía años que no corrían y saltaba sobre nuestra cama. Al llegar a dos hombres subiendo mis escaleras, en ese momento sentí como si el tiempo se detuviera, y de alguna manera corriera increíblemente rápido al mismo tiempo. Salté de la cama y empecé a gritar fuera de mi pota casa. Y recordé que mientras perseguía a esos tipos por mi casa, y gritaba una y otra vez a pleno pulmón pensé que mi voz sonaba exactamente igual que la de mi hermano, y me pregunté lo extraño que era eso. Derribé a uno de ellos en el jardín, pero forcejeó y se escapó. Vi el auto y traté de repetir el número de licencia, pero se desvaneció en mi mente mientras lo repetía. Recuerdo muy bien que me enfadé conmigo mismo por no poder recordar siete números, y lo estúpido que fui por no coger el teléfono. Recordando la situación, hay muchas cosas que ocurrieron y de las que nunca me di cuenta, como que me fracturé el brazo al golpearme contra la pared al final de la escalera o que me corté los pies con la madera hastiada de la puerta principal. El subidón de adrenalina de una verdadera situación de lucho o huida es algo tan extraño que es casi imposible de describir con precisión. El sentido del tiempo, no ser consciente del dolor y las heridas durante horas, y la hiperconcentración en algunos detalles pero la pérdida total de otros. Por suerte no me hirieron de gravedad y no me robaron nada, pero al día siguiente instalé cámaras por toda la casa. Cuando era un bebé, entraron a robar en casa de mis padres, y mi padre corrió detrás de los tipos gritando a pleno pulmón. Los persiguió fuera de casa calle abajo, desnudo como al día en que nació. No a mí, sino a mi tía. Estaba sola en casa, en el patio, haciendo la comida, y cuando entró en el salón, vio a un par de hombres que estaban sacando la tele. Parece que no pensaban que hubiera nadie en casa, se sorprendieron, tiraron la tele y salieron corriendo después de que ella empezara a gritar. Siento la necesidad de saber si el televisor se rompió. No, jaja, el televisor sorprendentemente lo logró. No estoy seguro de los detalles completos de eso, pero mi tía todavía tiene la misma televisión. Patearon la puerta de mi casa poco después de las 2 de la madrugada. Salí al salón con la pistola en la mano, dije, esto hay armado en voz alta, y en ese momento oí que alguien disparaba con una pistola, y empecé a disparar. Le di dos veces y murió. No me arrepiento de nada. La policía me dijo que acababa de salir de la cárcel unos días antes por un delito similar. Cuatro tíos llamaron a la puerta de mi amigo a las 11 de la noche. Vivía con un grupo de chicos, así que no era nada nuevo. Entraron de golpe, le apuntaron al cuello con una pistola y le exigieron las drogas. Él balbuceó que no había drogas, pero que podían llevarse lo que quisieran. Uno de ellos le sujetó con la pistola mientras los otros registraban la casa. Como no encontraron nada, se dieron cuenta de que se habían equivocado de casa y se fueron. Cuando se iban, el último tipo dijo, lo siento, no fue idea mía. Yo estaba en la universidad y tenía la única habitación en la planta baja. Trabajaba de camarera, así que llegué a casa como a las 3 y media de la mañana. Acababa de cambiarme y de meterme en la cama cuando oía a alguien tocando la mosquitera de mi ventana. Vivía en una ciudad costera y solía dejar las ventanas abiertas para oír el océano mientras me dormía. Primero pensé que era uno de mis compañeros de piso que se había olvidado las llaves o algo así. Pero me di cuenta de que me habrían llamado a mí primero, así que me aplasté contra los pies de la cama y la pared para mirar. Era un tipo con capucha negra y un cúter cortando la mosquitera de mi ventana. Mientras se levantaba para entrar salté sobre mi cama y le di una patada tan fuerte como pude en el pecho. Cayó al aparcamiento, se golpeó contra un portabicicletas y quedó inconsciente. Cerré la ventana de golpe, puse el cerrojo y llamé a la policía. Cuando llegaron, ya se había ido, pero lo encontraron a dos manzanas. Llevaba una bolsa con bridas y cinta adhesiva y tenía antecedentes por agresión sexual. La policía me culpó un poco a mí por tener las ventanas abiertas. Mantengo mis ventanas cerradas después de eso. Los policías te culparon por tener las ventanas abiertas, malditos inútiles. Probablemente no fue lo mejor, pero no había aire acondicionado y siempre olía cerveza rancia después de un turno de noche. Nunca me lo pensé dos veces. Podrían haber mencionado que no era exactamente seguro sin ser grandes sacos de meuda al respecto. No tenía una luz de neón apuntando a mi ventana diciendo, entra y asáltame. Mi tía y mi primo sufrieron un auténtico allanamiento de morada hace muchos años. Unos pandilleros llamaron a la puerta y rompieron, golpearon con una pistola a mi primo y destrozaron la casa. Los intrusos no hablaban inglés y al parecer se equivocaron de casa. Después de darse cuenta de que era la casa equivocada se fueron. Esto ocurrió en Tucson, Arizona, probablemente hace unos 20 años. Estaba en séptimo curso y volvía sola a casa después de mediodía cuando de repente llamaron con fuerza a mi puerta trasera. Inmediatamente supe que algo estaba mal porque nunca teníamos visitas y mi padre no llamaba así, y me quedé helada en mi habitación. Me asomé a mi habitación, justo enfrente de la puerta trasera, y de repente se hizo el silencio, así que volví a mi habitación. Tan pronto como cierro la puerta oigo cristales romperse. Apago el ordenador y la tele y me meto debajo de la cama. Durante los 40 minutos siguientes le oigo dar vueltas por el salón y la habitación de mis padres, y luego les oigo marcharse. Durante este tiempo estoy de guardia con la policía que piensa que estoy llamándolos de broma, y se tardan 70 minutos para finalmente venir. La comisaría está a tres calles de mi casa. Vienen a investigar y descubren que fue nuestro vecino de al lado el que entró, y que en realidad buscaba dinero de narcotráfico, ya que resulta que la persona que vivía aquí antes hacía cortes de pelo a domicilio y vendía hierba. El vecino fue arrestado y su familia se mudó una semana después. Lo único que este tipo se llevó fue el dinero de mi almuerzo que deje en un mueble afuera para el día siguiente. Estaba durmiendo después de un turno de noche, me desperté, fui a la cocina y vi a dos tipos que estaban manipulando mi puerta deslizante de cristal con un destornillador. Todavía estaba medio dormido y tardé unos segundos en darme cuenta. Cogí mi rifle del 22, mi única arma en ese momento, y abrí la puerta lateral de la cocina. Su conductor estaba aparcado al otro lado de la calle y empezó a tocar el claxon. Huyeron, salí en ropa interior con el rifle para verlos salir. Pero estoy seguro de que habrían entrado si hubieran tenido otros 10 minutos. En noviembre de 1989, a las 6 de la mañana, me desperté cuando abrieron la ventana de mi habitación. Yo era una niña de 14 años. Me quedé paralizada y fingí estar dormida. Al cabo de unos segundos barra minutos, me di cuenta de que el hombre no cabía por mi ventana. Las ventanas de mi dormitorio eran especialmente estrechas. Cuando se dio cuenta de que estaba despierta, se fue. Entonces corrí a la sala de estar, desperté a mi madre y llamé a emergencias. Atraparon al hombre en mi barrio poco después de mi llamada. Tuve que identificarlo y lo acusaron de intento de robo. Más tarde se declaró culpable de allanamiento de morada. Cuando llegué de la escuela ese día, encontré que faltaba mi equipo de música en mi dormitorio. Fue lo único que robaron en toda la casa. El segundo delincuente, probablemente el mismo sospechoso de antes, también dejó abierta la puerta de mi jardín. Violet, mi sabueso Bassett de 3 años, se escapó del jardín, fue atropellada por un auto y murió ese mismo día. Quisiera añadir que, de pequeña, tuve pesadillas recurrentes en las que un hombre entraba en mi dormitorio. La pesadilla era corta, solo un hombre que intentaba entrar en mi habitación a través de la ventana exacta que se utilizó en mi experiencia de la vida real. Me despertaba cada vez que el hombre abría la ventana e intentaba entrar en mi habitación. Después de mi experiencia en la vida real, no volví a tener esa pesadilla. A mi mujer sí le pasó. Llegó a casa de su turno de mañana, y se encontró a dos tipos en nuestro apartamento, terminando su atraco. Ella se asustó. Ellos se asustaron. Entonces huyeron y ella corrió detrás durante un rato y luego llamó a la policía. Eso fue todo. ¿Atraparon a los ladrones? No. Se habían ido cuando llegó la policía. Aunque fueron rápidos, creo que llegaron en 10 minutos. Incluso dieron una vuelta rápida de reconocimiento con mi mujer, pero no los vieron. Una experiencia de mieuda. Era nuestra primera casa y aún éramos estudiantes. No teníamos nada que valiera la pena robar. Se llevaron un par de bolsas de lona, pero la mayoría eran cosas inútiles que nunca echamos de menos. Lo peor es que dejaron todo el apartamento patas arriba. El mayor desastre que he tenido que limpiar. A mi madre le encantaba la decoración medieval. Yo tenía unos 4 años y mi hermana 10. Un tipo irrumpió con una escopete y mi madre, que medía 1,6 metros, y tenía el pelo rojo rizado más alocado, como la chica de la película Brave, y vestía una túnica, cogió una espada bastarda de la pared y se abalanzó sobre el tipo. Creo que el tipo estaba tan conmocionado que se olvidó de que tenía un arma y echó a correr. La lección que aprendí ese día es que no se jude con los hijos de un escocés a LOL. ¿Alguna vez han entrado a tu casa así? ¿Qué pasó? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.